Bueno, realmente es un problema serio lo que está pasando porque esto es un tema de que ya se vuelve a repetir, Freddy. Hace unas semanas atrás tuvimos unos casos en la parte norte-oeste con unos perros envenenados y ahora aparece otro caso en la parte sur-oeste, sobre el Paseo Parque. Generalmente está abarcando sobre lugares que son muy problemáticos en el sentido de que estos perros que son envenenados produce una sintomatología donde produce vómitos babeos, defecación, donde el producto químico que ellos han ingerido puede ser expulsado y donde puede quedar por un tiempo bastante importante, donde puede acarrear problemas a la parte humana, ¿no es cierto? Sobre todo los chicos que juegan sobre la arena, sobre el pasto, que corren que meten los dedos en la boca, en los ojos o cualquier vía. Nosotros los perros que hemos visto lo que se pudieron salvar, que lamentablemente se murieron porque la concentración del tóxico es elevada, no da tiempo a veces a dar tratamiento, no responde a los antídotos para contrarrestar este tóxico. ¿Es un famoso fosforado? Sí, generalmente son órganos fosforados, pero te voy a explicar que generalmente no están en venta pública estos órganos, no lo puede manejar cualquier persona. Generalmente órganos fosforados son insecticidas que están utilizando en la parte agraria, ¿no es cierto? Que puede ser por ahí manejado estos órganos fosforados para utilizar, para hacer este problema de envenenar los animales. Yo sé que el perro puede traer problemas, pero de esta forma no es la correcta de actuar sobre los animales en la vía pública. Me parece que es desangrante, aparte que está trayendo un problema social, ¿no es cierto? No solamente para la salud del animal, sino para la salud pública a nivel humano. Sobre todo por nuestros niños, por nuestros hijos, por nuestros chicos y las personas adultas también, porque manipular estos productos trae consecuencias, ¿no es cierto? Hay personas que se pueden intoxicar con esto y no son conscientes de lo que están haciendo. ¿Cómo se coloca este elemento fosforado? ¿Dónde se coloca? Digamos, porque solamente una mente muy perversa, muy enferma, puede imaginar todas estas elujubraciones. Bueno, la agresividad del producto puede ser por varias vías, ya sea por la vía bucal, generalmente es para dar de comer a los animales o también por la vía olfativa o también por el contacto con la piel. Cualquier producto que pueda ser derramado en algunos lugares donde los perros van y se pueden dar vueltas, se revuelcan, ellos juegan. También puede ser pica, produce un escosor sobre la piel donde el perro se lame produciendo la sintomatología. Pero si esto es así, estamos trayendo un grave problema, te vuelvo a decir, sobre la parte humana. Porque también podemos nosotros tomar contacto con esos productos y traernos problemas. ¿Alguno de los perros murió en el arenero del paseo parque? Sí, murieron en el paseo parque, en la vía pública, en las calles. Otros murieron acá en la veterinaria cuando se hicieron los tratamientos y no respondieron. Y otros quedaron en el paseo parque, en calle, en distintos lugares, ¿no es cierto? ¿Hay que cremar el perro? Nosotros creemos que cremarlo sería una de las formas y sin otra de las formas enterrarlo. Bastante profundo, ¿no es cierto? Para que no haya posibilidad de extraerlo al perro. Cremarlo es una posibilidad. ¿Qué es lo que pasa con el ambiente de la casa? Porque algunos de los perros que murieron tienen dueño. El perro murió en la casa. ¿Qué tipo de higiene se recomienda allí? Lo que pasa es que, bueno, se hacen los baldeos normales con los desinfectantes, lavandina, detergente, diluir. Si hay posibilidad de que haya babiado o vomitado el perro ahí, se hace diluir lo máximo posible, ¿no es cierto? Tomar las precauciones hasta que eso se evapore o se seque para poder transitar sobre el lugar. Pero yo te vuelvo a decir algo, Freddy, que nosotros a este producto, como no se conoce realmente bien la droga, la sintomatología es de órgano fosforado. Pero no podemos decir qué producto es. ¿Cuál es el problema? El problema es el efecto residual. ¿Cuánto dura este producto en el medio ambiente? ¿Dura? ¿24 horas? ¿10 días? ¿12 días? ¿15? No sabemos. Por eso te digo la gravedad del caso, porque se proyecta en 15 o 20 días, que hay que tomar precaución. Gente de Callejeritos decía, si mató a un perro de 15 kilos, imaginemos lo que puede hacer con un bebé, con un nene de 2 años, 3 años. No, por supuesto, pero si esto... Vamos a suponer que estos chicos se han intoxicado. Ojalá que nunca suceda un caso así en San Carlos. Pero, ¿qué pasa? Lo llevan al centro de toxicología. ¿Cuánto tiempo no da? ¿Cómo averiguamos el producto químico para poner el antídoto de este veneno? ¿Cuánto tiempo no da? Se nos va una vida. Por eso te digo que no hay que ser... Acá hay un estado de inconsciencia total y de falta de responsabilidad. ¿Quién está haciendo esto? Esto es intencional, porque aparece en determinados lugares públicos. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se está haciendo. La semana pasada hubo un perro muy aislado. Bueno, pensé que podía ser del campo, que salió al campo, anduvo recorriendo el perro en el campo. Pasó. Pero ahora, con la cantidad de perros que tenemos, es preocupante. La última, doctor. Ante potenciales situaciones de similar característica, la recomendación es, imagino, ir inmediatamente al veterinario. Y en caso contrario, ¿cuáles son esos primeros auxilios que uno le puede hacer al perro? Bueno, los primeros auxilios son directamente tratar, primeramente, que el dueño no lo toque. Porque esto hay que manejarlos con precaución, con guantes, cosa de uno, no meterle la mano en la boca, no tratar de sacarle las babas del perro, no manejar el vómito del perro. Tomar todas las precauciones posibles en ese sentido. Aislar a los familiares del perro, del vómito, y tomar las precauciones. Porque yo te digo, Freddy, que el próximo caso que haya, se va a tener que manejar de otra manera. Si las autoridades no toman cartas en este asunto, podemos tener problemas más graves. Carta en el asunto, te digo que esto va a tener que pasar, no solamente por las denuncias, sino directamente va a tener que traerse un centro de toxicología acá, para ver qué es lo que está pasando con los perros. Nosotros podemos manejar hasta cierto punto. No te olvides que esto pasó un fin de semana. Nosotros no pudimos manejar a los perros. Esos perros van a tener que ser enviados a centros de toxicología para ver qué es lo que está pasando. Pero esto va a tener que ser de la parte pública. Nosotros ya no podemos manejar eso. Ya los excede. No, no, por supuesto. Porque nosotros hacemos nuestra profesión, aplicamos nuestro conocimiento sobre el animal, sobre el caso, pero esto, como es en forma masiva y pública, va a tener que manejarse por otros carriles, porque si no, nosotros, va a seguir, si se sigue repitiendo, ya escapan nuestras manos. No podemos hacer nada. La parte, nosotros como profesionales, o la gente común, o callejerito, va a estar atado de manos, porque no podemos hacer. Esto va a tener que tomar carta en el asunto la parte pública. ¡Gracias! ¡Gracias!